¿Qué tal amiguitos y amiguitas del Arcade? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo de dudas y preguntas que queremos hacer para para aclarar varias preguntas que nos vais lanzando. Y a la vez también tenemos el tour del año del 2022 que ya teníamos pendiente de hacer para principios de año para poder explicaros las novedades, los cambios, los que nos seguís en redes ya lo sabéis pues porque cada mes vamos poniendo una máquina nueva y vamos haciendo vídeos de las máquinas que vamos que vayamos trayendo y también sabéis pues que jugamos a distintas máquinas que tenemos en el Arcade para que las podáis ir conociendo pero a la vez siempre está bien hacer un tour nuevo de todo lo que hay en Arcade Levels para la gente que no ha estado nunca y que le apetecería poder venir y saber lo que se va a encontrar. Entonces bueno vamos a hacer primero la parte de dudas y preguntas que tenemos y después ya a partir de aquí pues empezaremos con el tour. Empezamos por la pregunta de los horarios. Nosotros hacemos dos horarios de apertura sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 9 en invierno. En verano cuando empieza un poquito el calorcito pues hacemos de 10 a 2 sábados y domingos igual pero por la tarde de 6 a 10 de la noche ¿vale? Para poder alargar un poquito con el con el calor de festivos ¿vale? Actualmente ningún festivo estamos abriendo por el tema de la pandemia ¿vale? Pero a partir de que la pandemia empiece a remitir pues empezaremos a abrir en festivos incluso viernes por la tarde. Entonces para aseguraros que estamos abiertos tenéis varias formas de aseguraros. La más fiable ¿vale? Es ir a ArcadeLevels.com a la sección de reservas y si ese día que estáis buscando os permite reservar significa 100% que abrimos ¿vale? La otra opción obviamente pues vía contacto telefónico o por correo electrónico a contacto arroba ArcadeLevels. La apertura entre semana ¿vale? La apertura entre semana básicamente es por o alquiler del local o para eventos de empresa. Eso significa pues que podéis contactarnos en las mismas vías por correo electrónico, por la web o por el teléfono para poder alquilar este local que tenemos aquí y poder venir pues hacer vuestro evento de empresa, vuestro bautizo, vuestra celebración, cumpleaños, lo que queráis fuera de los horarios de apertura de fin de semana ¿vale? Muchas empresas vienen un martes por la tarde por ejemplo están 3-4 horas y aquí viene la gente a hacer sus campañas de convivencia y están aquí jugando, pasándolo bien. Y alquilamos nuestras máquinas. Todas las que tenemos aquí más otras tantas que tenemos nosotros podemos alquilarlas. Entonces queréis hacer un evento en un restaurante, en vuestra empresa, donde vosotros queráis o para alquilar una máquina para un vídeo de YouTube, cualquier cosa que os ocurra ¿vale? Nosotros alquilamos nuestras máquinas. Entonces lo mismo, no dudéis en contactarnos, preguntarnos lo que necesitéis y nosotros os ayudaremos en todo lo que podamos ¿vale? También tenemos una división de venta de máquinas ¿vale? Todo lo que tenemos en Arcade Levels no está a la venta ¿vale? Pero nosotros tenemos una importación constante de máquinas en el cual vendemos máquinas a clientes que nos demandan. Entonces, ¿estáis interesados en una máquina? ¿Queréis comprarla? ¿Queréis algún tipo de máquina especial? ¿Un juego de ritmo? ¿Un juego de coches? ¿De disparos? ¿O queréis nuestra tarifa? Nosotros tenemos una tarifa que os podemos enviar que vamos renovando cada mes de todas las máquinas que podemos ir vendiendo ¿vale? Pues ponemos servicio completo. El precio del alquiler es uno, el transporte es otro y os damos llaves en mano de llegar, entregar la máquina y recogerla ¿vale? La venta de las máquinas es exactamente igual. Tenemos una tarifa de venta en el cual vendemos todo tipo de máquinas desde máquinas retro a máquinas muy modernas y pinball. Entonces, si estáis interesados exactamente igual, os hacemos llegar las tarifas y damos el servicio completo. Entrega de la máquina, instalación, garantía y después mantenimiento fuera del periodo de garantía de cualquier área que podáis tener con la máquina ¿vale? Cualquier tipo de máquina que queráis que no tengamos en tarifa, también os podéis preguntar porque estamos constantemente trayendo máquinas nuevas. Entonces, si estáis buscando una máquina en concreto nos lo podéis decir y os las podemos traer ¿vale? Bueno chicos, dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo del tour del 2022 y espero que os guste. ¡Vamos a ello! Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la entrada, con la recepción ¿Qué os vais a encontrar? Pues tenemos aquí una pequeña zona decorativa con marquesinas de todo tipo, todo relacionado con juegos de arcade ¿vale? Pues Street Fighter 2, Paperboy, Robocop, Galaga, Mortal Kombat 3, Altered Beast, Mario, Popeye pues un poquito muchas marquesinas clásicas que hemos puesto aquí después modificamos la entrada para ampliar la zona de cafetería para que nos escupiesen más mesas aquí aquí tenemos a Javi con la recepción la zona de la cafetería con todo tipo de bebidas una pequeña zona dulce y una pequeña zona salada a la derecha y un poquito ya la parte superior pues con unas marquesinas extra que hemos puesto algunos juegos más y después una marquesina original de una máquina Ferrari 355 y en este lado tenemos tres marquesinas una Daytona USA coincidente al Mission y Daytona USA 2 esta es la entrada ¿vale? aquí tenéis la zona de pinball que lo mismo nos habéis preguntado si va a poder ser ampliada si vamos a poner máquinas distintas a las que tenemos ahora mismo y la respuesta es que sí tenemos previsión de poner de aquí a finales de año dos pinballs más todos aquí pero bueno para que vayáis viendo lo que tenemos pinball de Demolition Man de Williams perfectamente funcionando con sus LEDs que están modificadas a la máquina LEDs ahora vamos a cambiar los DMDs a color también Jurassic Park de Data Est uno de mis favoritos tanto por las películas como por el pinball no como juego pero sí como la historia que tiene ¿no? de Freddy Krueger del juego de Elm Street siempre me ha gustado mucho este juego fabricado por Goldieff World Soccer World Challenge Soccer también de Goldieff también perfectamente funcionando y después por último un Tioz yo que soy fan de de los juegos de golf con su ardillita su castor ahí arriba super cachondo y efectivamente pues aquí apretaremos las máquinas y entrarán un par de pinballs más de aquí a finales de año después ya veremos a ver donde los ubicamos pero por ahora aquí estarán una fotoplay nunca puede faltar una fotoplay con sus minijuegos y una máquina muy 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 interesante recién incorporada arcade levels una Pac-Man Battle Royale para cuatro jugadores la verdad es que es una pasada de juego de Bandai Namco muy divertida para que juguéis aquí con vuestros amigos pues nada chicos aquí tenemos ya la entrada y nos adentramos al mundo arcade como podéis ver aquí tenemos un gran surtido de máquinas 167 máquinas ahora mismo en el cual vamos ampliando una máquina cada mes los que ya nos seguís pues ya lo sabéis que cada mes vamos poniendo una máquina nueva y vamos a hacer un tour completo para que sepáis qué es lo que os vais a encontrar si venís a arcade levels vamos a empezar por la zona de coches Outrun 1 Crazy Taxi 18 Wheeler Smashing Drive la versión la versión de un solo jugador después ya empezamos con los juegos de dos jugadores una Outrun 2 gran juego Sega Rally 1 Scoot Race después una Sega Rally 2 GTA Club de Konami la verdad es que es un juego muy divertido una lástima que es un pelín corto que solo tiene un circuito que se puede ir en distintos sentidos pero la verdad es que es muy divertido la Ferrari 355 esta es la versión Twin Daytona USA 2 la versión Deluxe delantioso juego muy divertido tanto para uno como para dos jugadores Ferrari 355 versión Deluxe mueble de tres monitores que los monitores tanto el derecho como el izquierdo son una ampliación del central este juego tiene un embrague se juega con embrague en la versión más complicada y un cambio de seis marchas y después se deshabilitan todas las ayudas de asistencia cuando se juega ahora vamos con Matchstorm de Bandai Namco juego de simulación de combate la verdad es que está impresionante es una pantalla curva después tenemos una Sega Strike Fighter este ya es un juego un poco más técnico no es tan directo y tan arcade como el Matchstorm este es más un simulador igual que la Ferrari es un simulador After Burner Climax versión semi-deluxe que se mueve muy divertida Drift Coaster una locura de máquina la verdad es que no apta para para epilépticos Museca cualquier duda que tengáis de las máquinas de ritmo siempre se lo decimos a todo el mundo que viene preguntándonos son máquinas muy divertidas pero hay que saber jugar muy muy chula la huaca se juega con todo el panel se juega con todo lo que tenéis aquí tocando muy recomendada a toda la gente que le gustan los juegos de ritmo a esta máquina le encanta Shoot Beat de Konami Nostalgia la versión de la OP3 esto es un juego de piano una Pumbitab una GX la tenemos actualizada a la versión Prextos una Sega Chunizo y una Proyectiva esto chicos a quien le encanta toda la zona musical recordaros que todas las máquinas tienen entrada de cascos vale tenéis mucho ruido en el arcade como es obvio pues por la cantidad de máquinas que tenemos y se puede jugar perfectamente a cualquier máquina pero si queréis una inmersión más grande en la zona de ritmo traeros vuestros cascos enchufadla si tenéis aquí un regulador de volumen empezamos con la zona de motos tenemos aquí cuatro juegos de motos ATV Track que es un Quad se mueve muchísimo si vais a venir a jugar a esta máquina agarraros a esta máquina fuerte que se mueve que no veas tenéis que poner los pies en estas levas para que la máquina funcione vale la máquina se levanta y se mueve entera Sega Harley Davidson muy divertida también esta máquina esta máquina lleva un compresor el cual hace que la moto se mueva dejadme poner un circuito entonces la máquina se mueve está impresionante el efecto porque se mueve para emular el efecto de las olas súper recomendada chicos que la probéis y ya una de mis favoritas GP500 basado en las carreras de GP500 de la época de los 2000 con los pilotos de aquella época toda licenciada es más un juego de simulación porque también es un juego complicado las motos pesan mucho pero la verdad es que al que le gusten los juegos de moto se lo pasarán muy bien con esta a continuación tenemos chicos un par de mesas de aire con un futbolín ahora vamos con la zona de habilidad y de fuerza para los más fuertes y los más machacas tenemos aquí una Amchamps 2 una máquina de pulsos a ver quién tiene narices a derrotar al robot poca gente he visto yo derrotar al robot Real Puncher 2 y Real Puncher 1 esta es una más modernita con gráficos más modernos pantalla pantalla plana y esta es la clásica de todo el mundo que todo el mundo ha jugado todo el mundo ha visto tiene una cámara arriba que os podéis hacer una foto y por último de juegos de habilidad la Fighting Mania juego basado en la en la en la serie de la estrella del puño del norte donde hay que pegar pues a tenéis 6 tenéis 6 pads y tenéis que ir pegando conforme van saliendo vamos a hacer una partida rápida para que lo veáis entonces van saliendo los 3 pads de la izquierda los 3 pads de la derecha y cuando se enciende la luz es cuando le tenéis que pegar no es una máquina de fuerza es una máquina de velocidad y de habilidad la gente cree que se le pega fuerte y no es así se le pega normal sin pegar súper fuerte pero lo más rápido posible en los niveles a partir del nivel normal y los niveles altos esto es una locura de de juego vamos con la zona deportiva al Alpine Racer la 1 de Nanko con su mecanismo de movimiento Top Skater con su skate a mi la verdad es que me gusta mucho Top Skater muy divertida tenemos un juego de 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 los raros que esto es una Bass Fishing esto es un juego de pescar tenemos ahora la mismo la placa sensora estropeada pero al momento que nos llegue pues lo cambiaremos y es un juego de pescar básicamente estás en un lago y tienes que pescar tiene un motorcito dentro que emula los los tirones de los peces cuando los pescas tienes que ir tú tirando de de lo que es la caña de pescar de este mando para poder coger los peces y después tienes aquí lo que sería el sedal un juego muy 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 curioso vámonos a la zona ya de acción y disparos por el cual vamos a empezar por Silent Hill juego de terror castelvania de arcade juego semi de terror este es juego basado en la franquicia de castelvania de los Belmont The Lost Wall el clásico que todo el mundo ha jugado de Jurassic Park después de una máquina súper curiosa que muy poca gente ha visto Elevator Action Elevator Action era un juego de la época de los años 70-80 donde tú eras un agente que tenías que ir subiendo y bajando por ascensores para ir consiguiendo pasanzonas después hicieron una versión que era Elevator Action el Returns que salió en arcade y en Sega Saturn que ese juego es muy chulo está muy divertido también y después sacaron un arcade de disparos en el cual tú estás dentro de un ascensor básicamente cada uno lleva su arma y tú vas pasando por zonas que vas subiendo y bajando por el ascensor y estás simulando pues que estás saliendo del ascensor para llegar a ciertas zonas y a ciertas plantas de un edificio 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 en ciertos momentos que hay que interactuar con el ascensor porque ahora como os digo estamos dentro del ascensor y hay momentos que nos lanzan cosas o nos atacan que podemos cerrar las puertas con este botón aquí lo digo vale ya nos están disparando y estamos escondidos dentro del ascensor y después en ciertos momentos podemos elegir si queremos subir o queremos bajar si lo es scope x juego de francotiradores clásico time crisis 4 mueble deluxe time crisis 2 crisis en arcade levels time crisis 1 crisis zone que llevamos la vida intentando reparar esta máquina que cada vez que la reparamos otro problema tiene la verdad es que es un dolor de muelas esta máquina pero intentaremos mantenerla viva porque la verdad es que como juego está muy divertido también x scope esta es la 1 la x es digamos la tercera en la zona central tenemos una walking dead juego de de la franquicia de zombies se juega con ballestas muy muy divertida esta máquina racing storm juego de metralladoras tipo la crisis zone es la sucesora de crisis zone a todo el mundo que siempre nos pregunta como se juegan a los juegos de disparos básicamente tenéis tres tipos de juegos los que son normales que son de disparar y nada más suelen tener sistemas de recarga automáticos es decir si tenéis seis disparos cuando se gasta el sexto disparo automáticamente se recarga vale tenéis la opción de de todo lo que es máquina de pedal vale la mayoría de máquinas de pedal hacen que el pedal sea el sistema de esconderse y de recargar eso que quiere decir vamos a hacer una prueba muy rápida con time crisis 1 para empezar la partida apretáis el pedal vale entonces vamos a hacer el modo historia entonces nuestro personaje mientras tengamos el pedal suelto vale nuestro personaje está escondido pero no lo apretamos salimos entonces aparte cuando nos quedamos sin balas y soltamos estamos recargando vale time crisis 2 funciona igual time crisis 4 time crisis 5 racing storm todas las que tengan este pedal funcionan de esa forma walking de recarga automáticamente son unas ballestas con flechas y se recargan automáticamente la recarga es disparando fuera es decir tenemos 6 disparos y cuando ya no nos quedan balas tenemos que disparar abajo arriba izquierda derecha fuera de la pantalla y ya con eso recargamos vale es una pequeña zona de juegos de jugar sentado pues aquí tenemos un street fighter alfa 3 un pan 3 y un marvel super heroes y después aquí tenemos una neo geo con 4 metal slack todas las máquinas que veáis que la marquesina tiene distintos carteles significa que esta máquina tiene 4 juegos vale y entonces para cambiar entre ellos normalmente tenéis un botón aquí que pones select entonces ahora estamos en el 2 pues yo le aprieto y cambiamos al 3 cambiamos al x o cambiamos al 1 y entonces donde empecéis la partida es al que vais a jugar vale entonces si veis alguna máquina con carteles de distintos juegos y queréis otro de los que hay en esa lista acordaros de usar el botón select Maze of the Kings de SEGA con unas pistolas muy muy curiosas es una de las esfinges Confidential Mission muy juego a lo Mission Imposible Virtual Cop 3 Target Terror que es un juego de de Raw Thrills que tenemos también estamos a la espera a ver si nos llega la IO Board del juego para poder dejarla funcionando Point Blank 2 juego de habilidad y de minijuegos muy chulo Gumblade New York con dos metralladoras Alien 3 basado en las historias de Alien de la película House of the Dead 3 con las escopetas que os comentaba House of the Dead 1 House of the Dead 4 y por último otro de estos juegos raritos que tenemos que nos gusta mucho SEGA Brave Fire Fighters es un juego de bomberos básicamente se quema un edificio y tenemos la posibilidad de enfundarnos en el traje de bombero y apagar todo lo que es el incendio y rescatar a los rehenes y después Lost Land Adventure un maquinón de Bandai Namco el cual es un juego de disparos con una pantalla curva en plan Indiana Jones muy muy divertido este juego pues nada chicos hemos hecho lateral izquierdo fondo y la bajada vamos a ir por el medio hora tenemos ahora toda la zona clásica digamos lo que son los juegos de los años entre los 90 y los 2000 ¿vale? Demon Front juego tipo Metal Slug de IGS el King of Dragons Superman el Bootcamp de Konami de ir pasando pruebas para el entrenamiento militar el Dead Connection esto es un juego basado en unos detectives que tienen que rescatar bueno quieren básicamente tener venganza de unos mafiosos que mataron a uno de las mujeres de uno de los personajes con los que jugamos tipo Dick Tracy Splatterhouse juego de terror el Snow Bros el clásico Snow Bros Queen Eagle juego de helicópteros en pantalla vertical Shock Troopers este juego para mí es uno de los más chulos de Neo Geo Virtua Fighter 1 Street Hoop quien no se acuerda de este juego este lo teníais por todos sitios se podía encontrar en cualquier sitio en la época Radical Bikers el repartidor de pizza Mortal Kombat 1 en mueble original Big Karnak Super Punk Biomechanical Toy Die Hard de la jungla de cristal este juego en Saturn era una delicia se jugaba super bien era muy fiel al arcade World Rally el juego clásico de rallies de todo el mundo que también ha visto todo el mundo Neo Tour Masters mi gran juego de golf estoy enamorado de este juego si tenéis la oportunidad probadlo si no habéis jugado nunca probadlo tenéis cuatro cuatro campos cada uno 18 hoyos está muy muy chulo Tumble Pop Strike Back esta es la segunda juego de Gaelco muy inspirado en Bola de Dragón Game Man Ninja Game Man Ninja Pastamove el juego de las bolitas quien no ha jugado a este juego por cierto todas las máquinas que tenéis están tematizadas es decir estos son muebles genéricos en el cual hacemos la marquesina del juego para que case el juego con la imagen que estáis viendo arriba nos gusta tener todas las marquesinas tematizadas de todos los juegos pero la verdad es que estos muebles genéricos quedan mucho mejor con este tipo de marquesinas Darius Burst juego de naves de hasta 4 jugadores con 4 con 4 players o sea con 4 mandos y después hay 2 monitores están unidos aquí en medio hay una línea y podéis ir con la con vuestra nave de lado a lado y dar la vuelta al avión esta es una pasada el juego ya tenemos una pequeña zona de Naomi como os comentaba pues todas con su marquesina original Metal Slug 6 Giga Wind 2 Dolphin Blue Virtua Fighter 4 Zombie Revenge juego de fútbol Virtua Striker y una máquina bastante curiosa que es un juego de billar que es el Shoot el Shootout Pool que con esto podéis controlar lo que es vuestra mano como si tuvieseis el taco aquí encima tenemos un taco King of Fighters 14 máquina de un solo jugador y al final de la línea pues tenemos una Run and Gun o de baloncesto de 4 jugadores de Konami Bulls and Ghost de Capcom el clásico en un mueble muy grande hecho a medida y una Mortal Kombat 4 esto lo vamos a modificar estas dos máquinas se van a marchar a la entrada y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir poniendo juegos de 4 jugadores muchos nos preguntáis donde está la Simpsons donde está la Tortugas Ninja donde está el juego de las vacas que todo el mundo lo conoce como el juego de las vacas que es el el Cowboys de Mumesa por ejemplo pues bueno chicos todo lo que sea juegos de 4 jugadores los vamos a ir poniendo aquí los acabaréis encontrando aquí poquito a poquito iremos llenando pues nada chicos ahora vamos a seguir por la última zona hasta el final la parte contraria de la máquina de King of Fighters porque es una máquina doble tenemos un Summer of Shootout Virtual Tennis Gilti Gear un Street Fighter 4 un Indevil Tekken 7 Base Blue este es el Central Fiction todo en máquina todo lo que os he dicho es máquina de jugar sentado de dos players menos la la Samurai Shodown que es de un jugador también tenéis todo banqueta baja para poder jugar con vuestros amigos Sunset Riders un Willow Michael Jackson un Moo Walker al que le guste este gran cantante pues es un juego muy muy divertido también cortito este es muy cortito muy rápido 15 a 20 minutos os lo podéis pasar clásico Tetris un Aero Fighters 2 una Punch Out con dos monitores esto es una Super Punch Out un Asteroids esta se juega con una ruleta que movemos el avión ¿vale? Indiana Jones Temple of Doom el juego de Atari del año 85 este juego es un clásico Poe el clásico también de SNK Prisoners of War Mario Bros Donkey Kong Pac-Man Galaga Space Invaders toda esta zona es importación americana todo un mueble original de juegos clásicos un Super Sidekicks Windjammers el juego del disco Asterix Risky Challenge este es un juego tipo Lemmings donde tenéis que llevar a vuestro personaje a vuestro a uno de estos dos pequeñines a la puerta final de cada escenario tenéis que ir construyendo con estos bloques un puente o una estructura para que llegue el pequeño a esa puerta o muy muy divertido muy complicado en los niveles más altos de Punisher de CPS Spin Master otro juego de Tetris en este caso este es el el Magical Tetris de Disney un Final Fight y por último el In The Hunt Diren o de de submarinos también muy divertido este juego pues nada chicos ya tenéis la lista completa de todo lo que os podéis encontrar en Arcade Levels ya habéis visto el tour del 2022 y las preguntas y respuestas que hemos ido lanzando si tenéis alguna otra duda o alguna pregunta que queráis nos podéis escribir en comentarios o contactar por las vías de siempre a través de la página web de arcadelevels.com y pues nada chicos este ha sido el vídeo de preguntas y respuestas y el tour del año 2022 de Arcade Levels si tenéis cualquier duda o comentario ya sabéis donde nos los podéis dejar sobre todo si os gustan los vídeos que estamos haciendo suscribiros recordad de marcar la campanilla para los nuevos vídeos que vamos sacando y darnos un like que ya sabéis que nos ayuda mucho a crecer el canal que tenemos ¿vale? pues nada chicos gracias a todos por estar aquí sed buenos y cuidaros mucho chao chau 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 Gracias.